Me aleje llorando del amor perdido Yo ya no lo tendré Dormiré pensando que tu amor se ha ido y me ha dejado solo Yo me iré muriendo sabiendo que nunca volverás a mí Dormiré pensando que tu amor se ha ido y me ha dejado solo Yo me iré muriendo sabiendo que nunca volverás a mí Me aleje llorando del amor perdido que dejó tu olvido Y tu cara triste me dejó la pena de tu desamor Me quedé tan solo pensando en lo nuestro que se fue por siempre Que en todas mis noches tu cuerpo tan tío y ya no lo tendré Dormiré pensando que tu amor se ha ido y me ha dejado solo Yo me iré muriendo sabiendo que nunca volverás a mí Dormiré pensando que tu amor se ha ido y me ha dejado solo Yo me iré muriendo sabiendo que nunca volverás a mí Me aleje llorando del amor perdido que dejó tu olvido Y tu cara triste me dejó la pena de tu desamor Me quedé tan solo pensando en lo nuestro que se fue por siempre Que en todas mis noches tu cuerpo tan tío y ya no lo tendré Dormiré pensando que tu amor se ha ido y me ha dejado solo Yo me iré muriendo sabiendo que nunca volverás a mí Dormiré pensando que tu amor se ha ido y me ha dejado solo Yo me iré muriendo sabiendo que nunca volverás a mí Yo me iré muriendo sabiendo que nunca volverás a mí Yo me iré muriendo sabiendo que nunca volverás a mí Yo me iré muriendo sabiendo que nunca volverás a mí No te vayas 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 Yo seré No te vayas 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 No te vayas